No porque estemos atravesando la última jornada de feriado de un fin de semana largo van a dejar de producirse los accidentes de tránsito, entendiendo que hay una reducción de la circulación muy importante, pero sin embargo, fíjense lo que ocurrió en Camilo Aldao y su intersección con Avenida 27 de Febrero, donde una camioneta y una moto fueron los protagonistas de este accidente. Yo venía atrás del ODO, digamos, y bueno, cuando pasó eso me tuve que bajar la moto y bueno. La moto venía por 27 y la chata por dónde, por 27 también. Por 27 también, la chata venía adelante, el auto. La moto venía atrás. Sí, la moto venía atrás y el hombre estaba en el semáforo, en el verde, que no avanzó y cuando iba a avanzar el muchacho iba a esquivar y ahí le agarró, el hombre estaba saliendo. Un accidente moto-auto nada más, con un traumatismo de mi inferior. Ahora vamos para el eco. ¿Está grave? Por ahora no. ¿Por qué persona de qué edad? Joven. Yo apenas llegué cuando yo estaba el muchacho en el piso, estaba acostado, yo lo único que hice fue asistirlo. Como tengo primer auxilio también, yo estoy acá laburando con la verdura, la sandía, los huevos, pero únicamente lo que hice fue asistir al muchacho. ¿Estaba consciente? Sí, se estaba consciente, se quedó el fémur y un corte en la frente. ¿Llevaba casco puesto? El muchacho sí. Eso sin duda le salgó la vida. Exactamente.